Tu Vida Famoso Arrancamos Mis amigos Vamos a empezar a bailar esta noche Queremos saludar a toda la banda que nos acompaña A todas las cámaras, bienvenidos Para toda la banda de los misteriosos Toda la banda de Toluca y Dalgo, Angelitos Master Escuadrón 699 Que hoy nos acompaña a bailar un famosazo Bien perreo ingeniero en esta noche Queremos saludar a mi hermosa Jenny Todos los inquietos de Coraza para mi compadre El Pelón, toda la banda poderosa Que hoy nos acompaña para el Pelón de Zacatecumbia Ya llegaron los niños del mal Mototaxi y los amigos siempre Famosa Coraza Vamos a bailar esta cumbia En esta noche Y vamos a empezar con el ritmo Con el sabor para toda la banda Que hoy nos acompaña en este programa Super especial, baila lo nuevo Lo exclusivo De este sonido Cumbia Vamos a bailar Cumbia 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 Echales abrazos Cumbia 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 Sabrosos Oye Calmito regala buenas lluvias de famosos Para mi mamá Tocque la grande Tema para mi de su papi El pago Todos los que me tienes tú es contigo Buenas fiestas de escena Dicen Oye Calmito Ya llegó mi compadre Calirumba Y el santa veinte veinte papá Dicen Lo dijo Dios Vicente Fernández Y aquí los presentes Llegaron primos de la bendita Maldito Borre Guadalupe Santa María Sacate Cumbia Chocoros que le chullo ocho De mi archivo Y toda la mano siempre con Dicen Sabrosos Bailan los carnavales Bailan los carnavales poderosos Así Sabrosos Bailan los ramones Cumbia 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 Desde San Francisco Bueno, listo salimos Cumbia A la reina de Gamosco famoso Nos recordamos Y los malos Cumbia Así nos llamamos Bailan los carnavales Bailan los carnavales Patacho Bailan los cinti Bailan los carnavales Cumbia Cumbia ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Que son de los huevos! ¡Sabroso! ¡Como dice mi Jenny! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Vamos a bailar ¡Cumbianos! ¡En el mundo ¡Con permiso, sin permiso! ¡Famoso! ¡Contigo tenemos un compromiso! ¡Llegaron niños macateros! ¡Eh! 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 ¡Echimos con chuchito! ¡Cusaco! ¡Siempre conmigo! ¡Así! 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 ¡Vamos! ¡Como dice! ¡Y ahí llegó mi sabito borrachito! ¡Cusaco! ¡Es la hueva! ¡Famoso! ¡Eva para Leidy y su lidera! ¡Vamos a ver como la bonita! ¡Cumbia! 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 ¡Dice! ¡Llega Marquitco 25! ¡Llegaron los brinos locos Capomaso! ¡Uey! Se le pone al brinco para Javi, esa noche para Grillo, Kansy y Travis, los ponen, ya llegó ya Chani y los rupes para Vicky, Kakuro, veneron de ese K, dice, todos los misteriosos, es un gran aniversario. ¡Qué bonita monta llegaron niños malotes! Esa noche, todos los niños en el barrio, llegaron mis aimados, el perro, Kansy y Travis, los Vicky y el hombre se acabe, dice, el brazo y el hielo, Juanito y el Spooky y el Boris, famoso, dice, sabroso. ¡Y ahí llegaron carnalitos locos! Esa noche para Lazy, ya no se lo peguen, para el mojazo soy el prima de Chuni, el Pumas, el Sáñez y el Chino, y todos los carnalitos locos con pie. ¡Sí, los diablos locos! ¡Eso de los fueros! ¡Vayan a reunir con algunos! ¡Ahí está mi compadre el sonido gigante! ¡Desde el Ecuador mi compadre! ¡Cartos, Miguel y Frank! ¡Cubes de la dieciséis! ¡Ya no se lo peguen el rey! ¡Para Jerry! ¡Pocha la mano de braja los de cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Y el rey de los famosos callejeros! ¡Pugo Pelachungui! ¡El baile Sechucho! ¡Pum! ¡Llegó el casalito Seichari! ¡Para Daisy City! ¡Toda la banda con famoso Jasper Sonrisas! ¡Penuso! ¡Y el smiley! ¡Toda la banda callejeros! ¡Qué bonita rola mis amigos! ¡Es así como estamos iniciando en este programa! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Y dónde está la banda desmadroza de esta noche! ¡La banda borracha! ¡Gracias!